qué tal buenos días a todos bienvenidos gracias por su asistencia efectivamente como mencionó ignacio vamos a comenzar con el webinar les quiero recordar que tenemos disponible un panel de preguntas y respuestas que pueden ir realizando y se irán contestando las mismas a medida que se vayan realizando y en sí son un poco más extensas al final de la presentación vamos al comienzo entonces comienzo presentando mi nombre es juan pablo morales muy bien disfrutación gerente regional de producto para si ahí estamos así no se escucha ruido de fondo les dejo mis datos de contacto en caso que los necesiten que quieran ponerse en contacto conmigo mi correo electrónico es jpmoraes arroba digifort.com y también me pueden buscar en redes sociales en linkedin es juan pablo morales para estar atentos a todas las novedades que vaya compartiendo acerca de la plataforma de bueno dando comienzo un poco al webinar arrancamos contando quiénes somos para los que no conocen digifort digifort se trata un software bms es el software bms más vendido en latinoamérica si somos número uno en latinoamérica número tres a nivel mundial y somos la plataforma número uno a nivel de integración con esto nos referimos a que tenemos la mayor cantidad de dispositivos integrados dentro de todas las marcas de pms y suman más de 10.000 modelos distintos de dispositivos que son de alrededor de más de 700 marcas aproximadamente es una plataforma completa de administración y gestión de vídeo y nos gusta decir que es una plataforma integral justamente integral es una de las palabras claves para cualquier bms y digifort en especial porque porque permitimos la integración de distintos módulos de distintas plataformas de terceros que también pueden ser integrables dentro de digifort plataformas de control de acceso de monitoreo de alarma de intrusión control perimetral el sistema p sin sistema de r5 rp es plc prácticamente cualquier sistema puede ser integrado dentro del equipo y ahora yendo un poco más al punto de esta presentación también digifort tiene una arquitectura basada en módulos esto quiere decir que tiene un módulo principal que es el módulo de bms y después van sumando módulos adicionales y a partir de la utilización de esos distintos módulos adicionales que tienen que permiten adicionar inteligencia al vídeo es en donde vamos a obtener distintas aplicaciones que están enfocadas un poco al control de tránsito urbano y también de estacionamientos que va a ser lo que principalmente vamos a estar viendo en el día de hoy vamos a comenzar con lo que son algunas de las aplicaciones específicamente mostrando lo que es video analítica dentro de las posibilidades que tiene digifort y el vídeo analítico lo que va a estar realizando es justamente analizar el vídeo para buscar objetos en movimiento una vez que detecta objetos en movimiento lo interesante que tiene digifort es que su módulo de vídeo analíticas está basada en en un motor perdón de inteligencia artificial de esta manera nosotros vamos a tener la posibilidad de estar detectando e identificando distintos tipos de objetos que hay en la imagen o sea que podemos estar diferenciando tranquilamente en el caso de tránsito obviamente un peatón o una persona de un vehículo pero también diferenciando distintos tipos de vehículos con esto me refiero a diferenciar tal vez un taxi de un auto convencional una moto una bicicleta también un camión un bus si todos pueden ser diferenciables los unos a los otros y entonces van a permitir empezar a generar datos si siempre es algo muy interesante dentro de lo que es cualquier ciudad que en muchos casos tienen cámaras siempre enfocadas hacia lo que es seguridad perdón ahí estamos de nuevo con la presentación y entonces de esta manera uno termina teniendo múltiples ojos en la ciudad que pueden llegar a estar recolectando data si esa data puede ser analizada por digiford y puede ser brindada a un tercero como a cualquier otro tipo de sistema de terceros que puede ser integrada si por ejemplo nosotros tenemos algunas ciudades en donde con digiford tenemos vinculados sus sistemas de semáforos para hacer tránsito inteligente son algunos casos de éxito por ejemplo que tenemos en la región y vamos a ver algunos pequeños ejemplos de cómo podemos estar analizando tránsito específicamente en este caso es en una autopista y lo primero que vamos a estar analizando dentro de los vehículos que podemos estar visualizando es el flujo o sea empezar a realizar un conteo de los vehículos que circulan por una ruta una calle una avenida aquí vamos a ver en pantalla por ejemplo como tenemos un vídeo en donde vamos a estar contabilizando la cantidad de vehículos que van circulando por cada cabina de viaje en este caso en este caso por carril entonces podríamos estar realizando un conteo de los vehículos por carril y así también en total por ejemplo para empezar a obtener estadísticas estadísticas acerca de cantidad de vehículos que circulan en un sentido en otro cantidad de vehículos por hora velocidad promedio y distintas cuestiones que nosotros podemos ir tomando a partir de la imagen de cualquier cámara que está apuntando a cualquier calle o ruta también tenemos la posibilidad de analizar filas algo que estimo que a todo el mundo le ha sucedido en alguna cabina de viaje sobre todo en las que tienen pago manual en donde se formen grandes filas si posiblemente en alguna hora pico o en algún día pico tal vez de algún día de comienzo de un periodo vacacional en donde se hacen largas filas o colas de autos en los viajes entonces a partir del análisis de la cantidad de vehículos que existen por fila o por cola permitiría por ejemplo que el sistema esté alertando a la empresa concesionaria de la ruta de la autopista del viaje para estar alertando de esta situación y que puedan estar abriendo otra vía de pago adicional para descomprimir lo que es esa vamos a estar viendo aquí como por ejemplo si marcamos un carril determinado podríamos estar generando una alerta para poder estar enviando a cualquier usuario de nuestra plataforma obviamente todos estos datos no solamente los vamos a tener en forma de alertas por así decirlo o sea generar una alerta en caso de una fila excesivamente larga sino que se pueden empezar a generar estadísticas y gráficos todo dentro de nuestro de mes ahora voy a pasar a usar propiamente nuestro de mes en donde nosotros aquí por ejemplo tenemos un vídeo analítico aplicado a un cruce de una esquina en la ciudad de los aires en donde tenemos contabilizado la cantidad de vehículos que van circulando por en este caso lo que es avenida santa fe que es esta calle que ven aquí a la izquierda y una calle llamada uruguay en este caso nosotros desde aquí mismo podríamos estar analizando por ejemplo la cantidad de de personas de vehículos perdón que circularon por la calle uruguay vamos a poner en el día de hoy que vamos a estar buscando todos los eventos que hubo en sí en este caso cada uno de estos registra un paso de un vehículo por esa calle que yo les estaba mostrando obviamente también podría estar generando un gráfico en donde por ejemplo tenemos una distribución horaria para saber la cantidad de vehículos que están circulando por esta calle dependiendo la hora y vamos a ver cómo efectivamente durante la noche en este caso aquí en buenos aires hay una restricción total de de circulación durante horario nocturno debido al cob y por lo cual vemos que la catación es realmente importante solamente circulando algún vehículo tal vez esencial de algún trabajador nocturno o de alguna fuerza de seguridad que pueda estar circulando pero después vemos como a partir de las 6 am que es el horario en el cual se restablece la posibilidad de circular aquí en la ciudad de buenos aires vamos a ver cómo crece constantemente el flujo vehicular entonces desde aquí podríamos estar analizando a partir de distintos tipos de gráficos de barras líneas por sectores con distintos tipos de distribución no podría analizar películas por día por hora semana mes o de la forma que quiera y obviamente poder estar realizando un informe gráfico directamente desde nuestra plataforma podríamos personalizar el logo y una vez que ponemos ok vamos a ver cómo tenemos estos gráficos directamente en la pantalla vamos a ver cómo en el día de hoy tuvimos 1994 vehículos al menos hasta la hora van a ver que de 11 a 12 y aquí en argentina tenemos una hora adicional entonces son 11 y 16 minutos actualmente vamos a ver cómo todavía no tenemos un gran flujo vehicular porque han pasado apenas 16 minutos de la obra esto no solamente lo podemos ver en forma de gráfico sino también podemos empezar a generar informes escritos directamente también los podemos estar exportando podríamos estar exportando los datos a un csv por lo cual a partir de ahí podríamos estar ingresando esos datos a cualquier otra plataforma para análisis de big data entonces es realmente interesante todas las posibilidades que brinda el sistema para empezar a generar justamente esto que mencioné que es big data para el análisis del tránsito si para el flujo vehicular que nosotros tenemos en cualquier ciudad nuevamente vuelvo a recordarles que imagínense que por promedio en una ciudad podemos llegar a tener 700 800 mil 2000 3000 cámaras posiblemente de seguridad imagínense la cantidad de ojos y la cantidad de datos que nosotros podríamos estar recolectando con la aplicación solamente de un análisis de vídeo o sea se pueden estar reutilizando las mismas cámaras que tal vez ya tenga la ciudad para estar utilizando con una nueva función que en este caso es la generación de datos para el análisis y la toma de decisiones frente a situaciones de tránsito pasando un poco más a lo que es identificación de vehículos la forma más eficaz de identificar los mismos obviamente es a partir de la lectura de matrículas digifort tiene la posibilidad de realizar lectura de matrículas directamente desde la plataforma con esto me refiero a que no necesitamos que ninguna cámara sea o sea que tengo un motor embebido de lectura de matrículas sino que tranquilamente podemos realizarlo con cualquier cámara que tenga la imagen correcta o sea la imagen adecuada obviamente vamos a estar necesitando una imagen que sea focalizada tanto sea la parte posterior como a la parte delantera de cualquier vehículo para poder estar tomando su matrícula vamos a pasar nuevamente a la imagen en vivo que tenemos en nuestro servidor aquí tenemos como el sistema fue recolectando cada vehículo que circuló y cada vehículo que está pasando en este caso vemos la compatibilidad con en el caso de argentina con las matrículas anteriores y con las nuevas matrículas de mercosur en el caso de chile también están todas sus matrículas integradas permitiendo también lectura de motocicletas si tenemos que haya pasado hace algunos segundos pasado por ejemplo aquí tenemos como se leyó una motocicleta sin ningún tipo de problemas por lo cual es muy eficaz realmente el motor de lpr de digiforte en este caso tenemos un promedio de un 99% de aciertos en lo que es la lectura de matrículas no solamente podemos estar leyendo las matrículas y están dando las mismas dentro de una base de datos sino que también podríamos estar haciendo una comparativa en vivo con una base de datos propia creada por los usuarios del sistema como así también integración con bases de datos de terceros por ejemplo de policía de carabineros o demás para estar analizando por ejemplo vehículos con pedido de captura vehículos robados vehículos con deuda o demás aquí por ejemplo rápidamente puedo estar buscando un reporte de las matrículas que estuvieron circulando en este caso por este punto vamos a ver que cada lectura tiene asociado un punto geográfico del lugar de donde sucedió la misma y vamos a ver cómo el sistema guarda también toda la información las fotos de la matrícula asociada podríamos estar buscando tal vez también por propietario vamos a buscar algunos taxis que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos propia en donde aquí tenemos información acerca de taxis que tenemos dentro de la ciudad de buenos aires en este caso obviamente directamente desde acá tenemos un atajo directo al vídeo del momento en el que pasó dicho vehículo podemos hacer una comparativa si quisiéramos doble a 186 gr es la matrícula y vamos a ver cómo efectivamente fue leída de forma correcta como verán es muy sencillo poder estar buscando cualquier lectura de matrícula sea por propietario sea por una matrícula determinada en el caso de las matrícula en el caso de las matrículas ni siquiera hace falta conocer la totalidad de la matrícula para estar buscándola por ejemplo uno podría decir que comience con ab y va a estar buscando el sistema todas las matrículas que comienzan con ab por ejemplo vamos a quitar el propietario y solamente va a estar mostrando las que tienen este comienzo dentro de los filtros de búsqueda también tenemos la posibilidad de estar buscando por velocidad modelo color país fabricante y esto va a estar dependiendo de el tipo de motor que nosotros estemos utilizando para la lectura de matrículas dentro de digiford tenemos la posibilidad de escoger distintos tipos de motores de lectura de matrículas dependiendo el que se escoja para el proyecto tenemos la posibilidad de estar analizando también estos factores que estuve mencionando justamente fabricante modelo color del vehículo país y velocidad instantánea o sea de en ese momento todos esos datos son posibles obtenerlos en caso que utilicemos un motor que incluya los mismos también hablando de lo que es lectura de matrículas tenemos una aplicación pensada para realizar lecturas móviles por ejemplo pensado para que cualquier agente de tránsito policía o carabinero pueda realizar una lectura de matrículas directamente desde la cámara de su smartphone o sea desde su propio celular puede estar realizando una lectura de lpr a cualquier vehículo que esté en la calle a través de una red 3g 4g wifi 5g en el momento que simplemente se podría estar realizando dicha lectura y comparando los datos de la misma con cualquier base de datos que esté integrado dentro de digiford y obteniendo toda la información dentro de la pantalla del celular vamos a ver aquí una captura de la pantalla un celular vamos a ver en este caso en el vídeo como pero vamos a un poco más atrás aquí tenemos lo que es la pantalla de inicio de la aplicación de mobile lpr de digiford y vamos a ver que tenemos tres posibilidades de buscar placas o matrículas la primera es hacerlo de forma manual esto está pensado para sitios en donde tal vez la recepción de señal de celular no es la ideal o sea que no es tan buena entonces brinda la posibilidad de escribir directamente con el teclado del celular una matrícula determinada para buscar los datos que haya sobre la misma dentro de la base de datos del sistema sino también poder hacerlo por foto o sea directamente una foto estática de frente o la parte trasera de un vehículo o la tercera opción estar transmitiendo en continuo que esto va a ser lo que vamos a estar viendo aquí en el vídeo una vez que comenzamos la transmisión en continuo se detectan las matrículas que se visualizan en pantalla y en caso hubiera información acerca de alguna de ellas toda esa información se vería directamente en pantalla con información me refiero por ejemplo así el vehículo está siendo buscado por la policía el propietario si tiene alguna deuda cualquier información que esté dentro de la base de datos de digiford al momento de realizar la lectura también como yo les mencioné dentro de la lectura de matrículas cada lectura termina teniendo una posición geográfica y al tener una posición geográfica de giford brinde una herramienta muy interesante que es la que llamamos 3 foot que justamente va a permitir realizar o marcar mejor dicho la ruta por la cual estuvo circulando un vehículo determinado que nosotros busquemos dentro de nuestro sistema o sea un pequeño vídeo de ejemplo en donde marcamos o ingresamos por dicho directamente una matrícula ingresamos fecha inicial fecha y hora inicial fecha y hora final directamente vamos a buscar dentro de nuestro sistema y el sistema va a marcar todos los puntos por los cuales circuló este vehículo o sea todos los puntos en donde nosotros tengamos cámaras con lectura de matrículas por donde estuvo circulando como ven en un primer momento nos marca el recorrido que hubo pero si nosotros ahora activamos una función que es show o mostrar ruta automáticamente el sistema nos va a estar mostrando la ruta posiblemente utilizada para ir entre los distintos puntos si es una ruta predictiva ahí pueden ver cómo realizó este vehículo esa ruta para ir entre los distintos puntos si esta ruta es predictiva nuevamente lo vuelvo a mencionar en donde no pasamos a partir de nuestra integración con google maps en donde utilizamos su sistema de predicción de rutas y predicción de tránsito para ir de un punto a otro seguimos con las funcionalidades que tenemos con lo que es lectura de matrículas y también digifort tiene la posibilidad de estar integrándose y brindando un módulo para lo que son cartelerías de mensajes variables si existe un módulo hardware de digifort que se llama lpr signage con el cual va a permitir que ustedes puedan estar mostrando las matrículas leídas en cualquier pantalla conectada a este módulo que les mencionaba entonces esto va a terminar mostrando la matrícula que se está leyendo en ese momento y es una herramienta realmente muy disuasiva en donde muchas ciudades en distintas partes del mundo están utilizando sistemas como este por ejemplo aquí tenemos en la ciudad de buenos aires que también lo tiene aplicado en algunas provincias argentinas y en otras ciudades entonces podríamos ver como en pantalla podríamos estar mostrando la matrícula que se está leyendo en ese momento de forma de que el conductor que pase por dicho sitio esté alertado de que hay un sistema de monitoreo de patentes y que el mismo está funcionando sea realmente muy disuasivo para todas las personas seguimos también con lo que es aplicación de video analítica pero en este caso no para lo que es generación de datos sino para empezar a generar alertas dentro de nuestro sistema para mejorar la seguridad vial o justamente evitar algún posible accidente que puede estar sucedido una de las aplicaciones que podemos estar realizando a partir del video analítico es el control de sentido en caso de que exista algún vehículo que esté circulando en contramano automáticamente el sistema tiene la posibilidad la posibilidad perdón de estar alertando a los operadores para que los mismos puedan enviar tal vez algún agente de tránsito o carabinero si a detenerlo rápidamente también tenemos la posibilidad de estar analizando el tipo de vehículo que está circulando por la vía o sea si se trata de un vehículo particular de taxi de un ómnibus o un camión y entonces de esta manera podríamos estar analizando de forma automatizada lo que es invasión de carriles exclusivos carriles o calles hay muchos casos en donde está prohibido por ejemplo la circulación de tránsito pesado entonces también podríamos estar alertando ante la presencia de algún camión en alguna calle no permitida o algún vehículo particular en carriles exclusivos para transporte público también tenemos la posibilidad de estar controlando la velocidad de los vehículos no solamente a partir de nuestro módulo de LPR en el caso que se utiliza un motor que lea la velocidad sino a partir de nuestro módulo de video analítico con algunos de los videos que vimos anteriormente también se puede estar calculando la velocidad si bien aclaro que al ser una velocidad basada en video y en video analítico no es exacta por lo cual no sería aplicable para sanciones o sea para aplicación de multas si es aplicable para lo que es seguridad vial por ejemplo si nosotros estuviéramos en el centro de cualquier ciudad un vehículo circulando por una calle una avenida a por ejemplo unos 100 km por hora claramente ese vehículo está infringiendo una ley y adicionalmente a eso es un peligro para sí mismo y para terceros es muy probable que pueda terminar ocasionando un accidente de tránsito en breve entonces es por eso que es importante estar analizando la velocidad de los vehículos y poder estar alertando ante el caso de algún vehículo en exceso de velocidad para poder detenerlo lo antes posible y evitar algún accidente grave que pueda estar ocasionando el mito adicionalmente también tenemos la posibilidad de estar analizando estacionamiento indebido de cualquier vehículo en una zona determinada por ejemplo vamos a ver nuevamente aquí en el video analítico que tenemos dentro de la ciudad nosotros podríamos estar detectando por ejemplo estos vehículos y la presencia de los mismos como ven cada vehículo que está circulando en la pantalla el sistema lo va marcando y va haciendo un seguimiento se iba apartando la trayectoria que tiene el mismo y en caso de una detención de dicho vehículo en una zona determinada se puede estar generando una alerta al centro de monitoreo sea los operadores y ese tiempo lo importante es que puede ser configurable por lo cual uno no va a estar teniendo falsas alertas en caso de algún vehículo que se haya detenido solamente unos segundos por algún corte de algún semáforo por ejemplo o para el ascenso o descenso de alguna persona pero sigue estar generando la alerta en caso de que el vehículo haya estacionado por completo esto no solamente sirve para ciudades sino también para rutas en el caso por ejemplo como vemos aquí en pantalla de vehículos que se detengan en banquina poder estar alertando a los operadores o sea las concesionarias de dichas rutas autopistas de que hay algún vehículo detenido que posiblemente puede estar teniendo una emergencia algún desperfecto mecánico o emergencia médica y por algo se ha detenido el mismo en la banquina aquí podemos ver cómo el sistema identificó y automáticamente pasó a mostrarlo en rojo en el momento en el que se detectó la alerta que quiera más de 30 segundos detenido otra aplicación bastante interesante es en el caso de rutas y autopistas también estar detectando la presencia de personas o mismos ciclistas si hay muchos casos en donde no está autorizado la circulación de peatones o ciclistas por ciertas rutas y autopistas obviamente por el peligro que conlleva hacia ellos mismos entonces tenemos posibilidad de estar analizando la presencia de de cualquier persona cualquier peatón o ciclista tanto sea en la vía o en banquinas aquí podemos ver cómo el sistema reconoce en este caso que hay un ciclista o una persona un peatón caminando por la banquina situación claramente peligrosa para ellos mismos por lo cual podemos estar alertando sobre dichas presencias seguimos seguimos con otra funcionalidad que esta es muy interesante que es la de búsqueda avanzada de vehículos nosotros tenemos nuestro módulo de digiford video sinopsis basado en la plataforma de briefcam para quienes lo conozcan en donde tenemos la posibilidad de estar buscando vehículos de una forma rápida y sencilla aplicando filtros que esos filtros pueden ser por tipo de vehículo color dirección o demás por ejemplo vamos a ver cómo aquí en pantalla tenemos un análisis de una autopista y vamos a marcar por tipo de vehículo vamos a buscar solamente camiones y en este tiempo de video que nosotros estamos analizando recuerden que se trata de análisis forense y en este caso tendríamos una media hora de video para analizar si quisiéramos ver solamente los camiones los vamos a poder estar viendo en unos cuatro minutos y medio que es lo que estoy mostrando aquí con el cursor del mouse que tenemos eso quiere decir que el sistema reduce el video al momento de aplicar un filtro solamente en mostrando los objetos que a mí me interesa en este caso buscamos por ejemplo una pick-up y vamos a ver cómo automáticamente en pocos segundos el sistema pasa a mostrar solamente las pick-ups eliminando de la imagen cualquier otro tipo de vehículo sea un auto normal sea un camión la motocicleta aquí vamos a ver solamente autos y vamos a adelantar un poco el video para ver también la aplicación por color donde por ejemplo marcamos los vehículos rojos solamente y y vemos cómo de esta forma el sistema en pocos segundos va a pasar a mostrar solamente los autos así que es otro de los filtros aplicados de color rojo y en este caso solamente los vamos a ver en un minuto y cinco segundos o sea estamos reduciendo una media hora de video a un poco más de un minuto de video para buscar solamente los autos de color rojo que a nosotros nos interesa en base a cualquier búsqueda que estemos necesitando realizar bueno todas estas analíticas de las que estuvimos viendo hay muchas que no solamente son aplicables para lo que es vía pública sino que también pueden ser aplicables para estacionamientos o parques por ejemplo una de las herramientas que nosotros tenemos es la de control de aforo vehicular en donde a partir de tres métodos de entrada distintos que nosotros podríamos tener podemos estar calculando la cantidad de vehículos en una zona o en un estacionamiento completo para estar indicando al propio conductor si hay o no lugar disponible para estacionar en ese lote cuáles son esas tres formas que nosotros podemos introducir datos la primera es a partir de un conteo por ejemplo dentro de lo que son las entradas los ingresos y las salidas ir contando la cantidad de vehículos que ingresan e ir restando los que salen para tener un control de aforo también tenemos la posibilidad de estar haciendo dicho conteo a partir de lectura de matrículas y por último la posibilidad de con una sola cámara obviamente tendría que ser una cámara que pudiéramos estar visualizando gran parte del estacionamiento en total podríamos estar calculando la cantidad de vehículos que existen y los sitios disponibles que quedan otra función y realmente muy interesante que tenemos es el la posibilidad de estar analizando el correcto estacionamiento por parte de los conductores a quien no le ha sucedido por ejemplo que va algún estacionamiento y el auto de al lado o el que ya estaba puesto está ocupando más de la mitad tal vez de el espacio de al lado o tal vez le deja el auto demasiado pegado a uno sin que uno pueda ingresar de forma correcta a su vehículo con peligro obviamente de rayarlo abollarlo o demás para eso el sistema tiene una posibilidad de de marcar líneas como son en este caso las líneas rojas y el sistema va a analizar los vehículos que se que deben encontrarse dentro de estas líneas si algún vehículo está por fuera de estas líneas o pisando alguna de ellas el sistema puede estar generando una alerta de forma automática por algún vehículo mal estacionado como para que se pueda enviar alguna persona que asista al conductor para que estaciones de forma correcta también tenemos la posibilidad de estar controlando el ingreso o el egreso de cualquier vehículo con esto no solamente nos estamos refiriendo a controlar quién ingresa sino a tener el estado del vehículo al momento del ingreso o del egreso de algún estacionamiento por ejemplo nosotros dentro de nuestro sistema si bien no es el mismo tipo de aplicación pero van a ver cómo tenemos nuestra cámara de lectura de matrículas y cómo aquí abajo asociada tenemos lo que llamamos una cámara periférica que en este caso está tomando un ángulo mayor o sea para tener mayor información sobre la situación que sucede alrededor del vehículo al momento de su lectura pero nosotros podríamos estar analizando una cantidad ilimitada de cámaras periféricas en donde por ejemplo en el ingreso a algún parque o estacionamiento podríamos estar teniendo cámaras que estén apuntando a cada parte del vehículo o sea cada ángulo del vehículo parte de cada costado parte trasera parte frontal entonces de esta manera tener una instantánea solamente con introducir la matrícula dentro de nuestro sistema tener una instantánea del estado en el que ingreso o salió un vehículo de nuestro estacionamiento entonces no solamente sirve para estacionamientos comerciales en donde después puede evitar cualquier tipo de reclamo que pueda tener alguna persona que y que que se dañó su vehículo al estar dentro de del estacionamiento sino que también es muy útil para empresas que tienen flotas propias con estacionamientos propios en donde en muchos casos esa flota tiene un uso compartido quiere decir que hay un vehículo que hoy lo usa un empleado y mañana lo termina utilizando otro después si ese vehículo aparece algún día con algún tipo de de daño que puede hacer algún rayón algún choque aboyadura o demás va a ser muy fácil estar identificando qué día salió de forma correcta por así decirlo o sea que día salió sin daños el vehículo y volvió con el daño determinado entonces de esta manera se puede estar determinando qué día y qué persona fue la responsable al momento de que ocurriera ese daño en el vehículo podemos ver por ejemplo como tenemos un LPR en un ingreso a una cochera un estacionamiento aquí justamente como les estaba mencionando podríamos estar analizando también otras cámaras de contexto que en este caso el cliente no las tenía pero podría sumarlas a futuro también tenemos la posibilidad de estar analizando lo que se llama tailgating que es prácticamente cuando los dos vehículos pasan pegados con el fin de no estar abonando por ejemplo un viaje o un estacionamiento vamos a verlo graficado de una mejor manera en donde el sistema puede estar alertando en caso de que el vehículo de atrás pase pegado al de adelante y de esta manera evitar que se cierre la barrera y tener que estar abonando el estacionamiento o el viaje por último obviamente también estamos integrados o sea que podemos estar controlando sistemas de automatización obviamente como luces sirenas estrobos pero también barreras vehiculares portones automáticos o cualquier motor podríamos nosotros estar controlando el mismo de manera automática tal vez por ejemplo a partir de una lectura de matrículas tener una apertura automática de una barrera vehicular para los vehículos permitidos entonces de esta manera podemos también estar integrados con cualquier sistema de automatización o cualquier sistema de portones barreras o demás o demás bien eso es un poco la presentación acerca de nuestros sistemas y nuestras opciones para gestión de tránsito obviamente van a poder encontrar y consultar sobre cada una de estas herramientas a cualquier ejecutivo de ventas que tengan de infocross aquí están los datos de contacto en caso de que no los tuvieran de infocross en donde van a poder también estar encontrando todas las novedades de digifort en donde también esténse atentos a las redes sociales de infocross porque vamos a seguir realizando eventos sobre digifort y sobre distintas herramientas que podemos estar aplicando en el mes de mayo vamos a tener nuestro próximo evento esténse atentos para poder estar inscribiendo en el mes de mayo y por último les dejo también que estén atentos donde también van a estar encontrando todos nuestros eventos y todas nuestras novedades que tenemos dentro de la plataforma digifort en todas nuestras redes que son digifort latam nos pueden buscar en facebook instagram linkedin en nuestro canal de youtube y en twitter y les recuerdo que este webinar va a estar siendo subido a tanto a nuestro canal de youtube como al canal de youtube de infocross si en unos pocos días seguramente ya lo van a tener disponible para poder revisar nuevamente este webinar volver a verlo pasárselo a la persona que ustedes quieran y por último también les dejo nuestros datos de contacto que es latam arroba digifort.com y nuestro sitio que es digifort.com desde donde ustedes se podrán descargar de forma gratuita una demo 100% funcional de nuestro sistema y también de sus analítica para estar probando cualquier módulo que ustedes necesiten les recuerdo también mis datos de contacto personal mi correo electrónico es jpmoraes arroba digifort.com ahora vamos a escribirlo en el chat para que les quede a todos y me puedan contactar por cualquier duda que tenga bien bueno nuevamente gracias a todos agradezco el tiempo espero que haya sido de utilidad para todos voy a dejar unos segundos en caso de que alguno tenga alguna pregunta o alguna consulta lo pueden hacer por el chat o por el panel de preguntas y respuestas muchas gracias nuevamente a todos muchas gracias nuevamente a todos mira si Juan Pablo no era solamente agradecerte la presentación muy buena decirles también recordarle a los asistentes que también estará disponible a partir de mañana en el canal de YouTube de Infocrause y nada agradecerte tu presentación por nada gracias a ustedes la posibilidad y bueno en caso de que no haya consultas estamos por finalizado el evento gracias Juan Pablo a muy buena presentación muy ilustrativa muy clara así que también en nombre de Infocrause damos las gracias por esta presentación gracias a todos gracias a todos que tengan un buen día y espero estar en contacto con ustedes pronto gracias 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 por ver el video.